Ministerio del Interior 10 personas de criminalística y también coordinado con la Fiscalía General del Estado Este duro golpe ha permitido la desarticulación de esta estructura criminal que se dedicaba al internamiento y luego posterior venta de vehículos pero que eran de alta gama Los vehículos se traían justamente sobre todo del vecino país de Perú algunos también de Colombia pasaban específicamente por los puntos de Rumichaca y Guaquillas se hacía el internamiento por vía terrestre una vez de que en articulación con dos exfuncionarios de la Agencia Nacional del Tránsito eran registrados en los sistemas y luego obtenidas las matrículas eran sujetos de venta ya a precios sumamente elevados en comparación con el precio de la compra Este perjuicio de los vehículos que han sido ingresados al Ecuador desde Colombia y Perú está calculado aproximadamente en un millón ochocientos mil dólares en impuestos evadidos y este operativo lo que nos ha permitido es la detención de nueve personas Vamos a trabajar en conjunto con la Agencia Nacional del Tránsito pero también con el Servicio de Rentas Internas para que las personas y los ciudadanos puedan ver de manera clara como ya se lo puede hacer en la página del Servicio de Rentas Internas al momento de digitar las placas o las matrículas si es que en efecto ese vehículo ha pasado por todos los procesos de internamiento y sobre todo también el pago de todos los impuestos que deben hacerse en el caso de vehículos extranjeros se pudo incautar la cantidad de 13 mil dólares americanos y lo más importante dentro de este operativo es que tenemos 48 vehículos de alta gama en marcas que son ya obviamente de lujo En este operativo se dio en la madrugada del día de hoy también participaron agentes de la unidad de delitos aduaneros y tributarios cinco específicamente, cinco de la policía judicial de Loja tres de criminalística y hubo la participación del grupo especial móvil antinarcóticos se procedió a realizar un allanamiento específico en Loja y además de cuatro muebles adicionales en donde se encontraron bodegas de arroz y café estas siete personas detenidas son de nacionalidad ecuatoriana todas son de sexo masculino y como ustedes pueden apreciar en las fotos existen 4 mil 500 sacos de arroz y café que han sido incautados Ministerio del Interior